Si me das la mano, te llevo conmigo, juntos lograremos un mundo de amor. Si me das la mano, te llevo conmigo, juntos lograremos un mundo de amor. Disfruta la vida los enamorados, los que no se quieren, no pueden vivir, yo no sé qué buscan aquellos que odian, sin amor no pueden jamás ser feliz. Si me das la mano, te llevo conmigo, juntos lograremos un mundo de amor. Si me das la mano, te llevo conmigo, juntos lograremos un mundo de amor. Yo no sé qué pasa, porque si esta gente vive solamente sembrando dolor, si el mundo está lleno de cosas hermosas, uno la descubre mirando una flor. Si me das la mano, te llevo conmigo, juntos lograremos un mundo de amor. Si me das la mano, te llevo conmigo, juntos lograremos un mundo de amor. Todo no es tristeza, como muchos dicen, todo no es envidia, no es todo dolor. Mucha gente buena se encuentra en la vida, falta que se ponga un poquito de amor. Si me das la mano, te llevo conmigo, juntos lograremos un mundo de amor.